Ahora, usted ya tuvo COVID, ya lo padeció, algún integrante de su familia, muchos de nosotros quienes ya tuvimos coronavirus, a lo largo de estos dos años seguimos luchando día a día con las secuelas que nos ha dejado el virus, algunos más leves, otras más marcadas. Un ejemplo que le vamos a presentar es el caso, a continuación lo va a ver. Las secuelas son la tos, falta todavía de oxígeno. Un dolor en piernas, dolor de cabeza, fatiga. Han pasado 649 días desde el 20 de mayo de 2020, fecha en la que José Luis dio positivo a COVID-19. Internado de emergencia el 1 de junio, intubado durante mes y medio y dado de alta el 14 de agosto de 2020, 86 días después. Estoy en recuperación y tratando de hacer mi vida normal, sabiendo de que estoy a un 50% de mi capacidad de los pulmones. José Luis padece una de las 201 secuelas o síntomas del COVID persistente o long COVID más preocupantes de todas, la fibrosis pulmonar. La manifestación pulmonar de COVID como secuela, una de las más importantes es precisamente la fibrosis pulmonar. La fibrosis significa que digamos que el parénchima pulmonar, que es como que la parte esponjosa de los pulmones, se empieza a ser dura, se empieza a ser fibrosa, se empieza a perder su elasticidad en los pulmones y eso ocasiona que el paciente tenga una sensación de ahogo, una sensación de falta de aire, una sensación de fatigabilidad cuando empiece a retomar sus actividades normales. Tengo que aprender a vivir de esta forma. Estoy haciendo terapia física para poder aprender a respirar, hacer bien los ejercicios. Me mandaron otro año con oxígeno, que lo tengo que estar constantemente en el transcurso del día y de la noche. José Luis tardó un año y tres meses en salir de su casa. Fue a una cita con el neumólogo. Su periodo de hospitalización le provocó úlceras en el sacro y los talones, de las cuales tras recuperarse tuvo que prácticamente volver a aprender a caminar. Pues cuando sale uno, la verdad, ves la vida diferente. Dices, están en tan poco tiempo, cómo ha cambiado todo, ¿no? Las secuelas también fueron económicas, pues durante el tiempo de su recuperación dejó de trabajar instalando sistemas de seguridad como hacía antes de la pandemia. Y aunque sigue su tratamiento en el IMSS, también ha recurrido a médicos particulares para dar continuidad a su tratamiento, cuando las olas de COVID modifican las actividades en los hospitales del IMSS. Para mí no ha terminado. Yo creo que, aparte de que ya tenemos ahora sí protección, entre comillas, con las vacunas, el COVID sigue todavía. O sea, hay algo, hay un virus que sigue. Lamentablemente mucha gente no cree en esto, pero sí existe, ¿no? En el momento más crítico de su contagio, José Luis consideró quitarse la vida, pero no tenía fuerza suficiente para usar unas tijeras que dejaron olvidadas. Hoy no piensa más en dejarse vencer. Mi vida, pues, mira, yo quiero, y lo sigo pensando, es al 100. Es al 100, no puedo pensar que estoy con limitaciones al 50, ¿no? Mi vida tiene que estar al 100, y va a seguir al 100. Para Imagen, Abraham Nau.